¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre del canal, les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión estaremos hablando de un tema bastante interesante, que es el posible regreso de Satoru Gojo después de su batalla con su cuna. Ya que sin duda alguna, uno de los comentarios más recorrentes después de la muerte de Gojo, es si este tiene posibilidades de regresar. Y en este video, más que nada, analizaremos qué tan posible es este escenario, y cuál sería la razón por la cual Satoru Gojo podría regresar al manga. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, en este video vamos a analizar si el regreso de Satoru Gojo es lógico o es posible dentro del universo de Jujutsu Kaisen. Y esta es una de las razones, precisamente, por la que el regreso de Satoru Gojo cobra mucha fuerza. Y es que en el pasado Satoru Gojo ya ha resucitado prácticamente. Así es, en Jujutsu Kaisen existe la técnica inversa, con la cual un personaje es capaz de regenerarse de sus heridas. Y precisamente un joven Satoru Gojo, cuando se encontraba al borde de la muerte, fue capaz de desbloquear esta técnica, con la cual, a pesar de que también tenía heridas que podrían haber matado a cualquiera, este regresó una vez más. Además de que una de las cosas que se menciona en el manga una y otra vez con respecto a esto, es que para que puedas acabar completamente con un hechicero que pueda utilizar la técnica inversa, lo que debes de hacer principalmente es exterminar su cabeza. Y la verdad es que GG se ha cansado de decir este comentario, lo dijeron tanto en ese flashback de Gojo como en el transcurso de la historia de Jujutsu Kaisen, además de que incluso después de la muerte de Satoru también se ha repetido una vez más. Es decir, tienes que destruir la cabeza del personaje para que puedas confirmar su muerte. Y de inicio esta es una de las razones principales por la que sin duda alguna el regreso de Satoru es bastante probable. Obviamente los que argumentan que ya está muerto y no se puede hacer nada, hablan acerca de que el daño recibido por Satoru después del corte de su cuna ha sido bestial. Es decir, prácticamente fue una muerte instantánea, porque como sabemos su cuna partió a la mitad a Satoru. Y sin duda alguna ese puede ser un argumento bastante fuerte. El único problema es que también con la otra resurrección de Gojo tenemos heridas realmente catastróficas, que como mencioné antes pudieron haber asesinado a cualquier humano normal. Además de que si hacemos una comparación en ese punto, Satoru Gojo se encuentra en un punto completamente diferente de su habilidad. Ya que sí, como mencioné antes, la primera supuesta muerte de Gojo fue cuando él apenas estaba descubriendo la técnica inversa. Pero en este momento tenemos a Satoru Prime, es decir, aquel que se considera uno de los mejores hechiceros a la hora de utilizar la técnica inversa. Por lo que a pesar de que tal vez el daño actual pueda considerarse mayor, también la habilidad de Satoru es mucho mayor a ese entonces. Por otro lado, otro argumento que podríamos justificar para que Satoru Gojo no pudiera utilizar la técnica inversa, es su falta de energía maldita. Ya que sí, después de su batalla contra su cuna, seguramente perdió grandes cantidades de energía maldita, por lo que no podría regenerarse de tal daño. El único problema a todo esto, es que unas viñetas atrás justamente lo estábamos viendo utilizar su técnica inversa para regenerar su brazo a máxima velocidad. Por lo que sin duda alguna no estoy seguro de que la energía maldita sea un problema. Principalmente para mí el mayor hueco argumental que veo en todo esto, es que su cuna no le haya aplastado a la cabeza como era correcto. Es decir, si es que Satoru Gojo llega a regresar por este descuido, sin duda alguna su cuna va a quedar muy mal. Aunque también tomando en cuenta que su cuna demostró que era el más fuerte, probablemente no le importa lo que pase con Satoru después. Pero de cualquier manera, si esto llegara a pasar, su cuna estaría cometiendo el mismo error que cometió Toji en su momento. Aunque Toji de manera mucho más justificada, ya que para ese punto Satoru Gojo se suponía que no sabía utilizar la técnica inversa. Pero su cuna, como dije, está peleando con un hechicero mucho más experimentado. Por otro lado, a mi parecer, incluso si el propio Satoru Gojo no pudiera curarse con sus propias energías debido al desgaste de la batalla con su cuna, todavía hay posibilidades de que otro hechicero intervenga para traerlo de vuelta. Una de mis candidatas para hacer esta hazaña es la mismísima Shoko, un personaje que no se le ha dado tanta importancia, aunque en los últimos capítulos sí se mostró una vez más la conexión que Shoko tiene con Satoru, por lo que también se me haría ideal que a final de cuentas ella sea la elegida para traer de vuelta a Satoru Gojo, ya que sí, la principal cualidad que caracteriza a Shoko es que ella puede utilizar técnica inversa en otras personas, por lo que tomando en cuenta su experiencia, tal vez ella pueda ser capaz de regenerar a una persona, incluso aunque se encuentre en las condiciones en las que vemos a Satoru. Probablemente sea una técnica muy arriesgada o Shoko tenga que sacrificarse, pero si Shoko va a hacerlo por alguien, claramente será por Satoru, ya que ellos formaban parte del mismo equipo, así que se me haría algo bastante poético que Shoko fuera la encargada de regresar a Satoru, sin importar lo que ella tuviera que sacrificar. Pero bueno, continuando con la lógica del regreso de Satoru dentro de este universo, incluso si confirmamos la muerte de Satoru Gojo, aún hay esperanza para traerlo a la vida, así es, el universo de Jujutsu Kaisen no tiene ninguna restricción en cuanto a este aspecto, ya que ya hemos visto regresos de algunos otros personajes que también habían muerto, siendo uno de los casos más recientes que acabamos de ver en el anime, el mismísimo Toji. Ya que sí, en este punto se nos confirmó que mediante la técnica maldita de la abuela Ogami, eres capaz de traer el cuerpo y el alma de alguien que había muerto, siendo en este caso el mismísimo Toji. Y exactamente, gracias a esta técnica, a final de cuentas, Toji volvió a la vida de cierta manera, por lo que sí, incluso una técnica maldita puede llegar a tener esta capacidad. Por otro lado, también hemos visto algunos ejemplos a través de Kenyaku, el cual mediante los pactos que hizo con hechiceros del pasado, a final de cuentas, ellos pudieron volver a tener otra oportunidad de regresar y pelear en los juegos de la muerte. Y por último, también tenemos el caso de que cuando un hechicero muere sin energía maldita, éste puede regresar como una maldición. El punto principal al que quiero llegar en este caso, es que hay muchísimas opciones dentro de este universo, por lo que de una u otra forma podría llegar a justificarse el regreso de Satoru Gojo, incluso aunque sí hubiera muerto a manos de su cuna. Por lo que sí, en este primer punto de si es posible que Satoru Gojo regrese, creo que todos estaremos de acuerdo que sí es bastante posible. Ya sea que no alcanzó a morir porque alguien utilizó técnica inversa en él, o por otro lado, aunque sí haya muerto, alguien podría traerlo de vuelta con una técnica maldita, incluso el propio Takaba que estamos viendo en la actualidad. Pero bueno, por otro lado, además de todas estas opciones que mencionamos, también he visto una posibilidad que también muchos han mencionado, y ésta hace más referencia a una posible reencarnación, o algún tipo de habilidad de los seis ojos, esto siendo directamente conectado al limbo donde vimos a Satoru Gojo. Ya que un aspecto muy importante de todo esto, es que como recordaremos, cuando su cuna asesina a alguien que respeta, éste incluso tiene una conversación con ellos en el limbo, caso que vimos con el mismísimo Yogo, y posteriormente con Kashimo, en donde en este limbo que simboliza la muerte, su cuna tuvo la capacidad de hablar con ellos cuando se fueron al más allá. El único problema a todo esto, es que cuando vimos el limbo de Satoru Gojo, éste se encontraba en un aeropuerto, pero se encontró con sus seres queridos, en lugar de encontrarse con el propio su cuna. Esto quiere decir que su cuna no pudo tener acceso a este limbo, o que realmente a final de cuentas, éste era otro tipo de limbo. La verdad es que este aspecto no queda claro. Pero bueno, lo que es realmente importante, es el lugar en el que aparece Satoru Gojo, ya que éste aparece en un aeropuerto, lo cual claramente simboliza, que él estaba a punto de partir hacia el más allá, es decir, se encontraba en espera de cumplir ese objetivo. E incluso en este limbo, Nanami menciona algo extremadamente interesante, y es que podría llegar a tener dos opciones, es decir, ir al norte o hacia el sur, donde a la vez podrían existir dos posibilidades, es decir, que su alma se perdiera por completo, y renacer como alguien totalmente nuevo, o por otro lado regresar como él mismo. La verdad es que también este simbolismo, podría ser bastante importante para el regreso de Satoru Gojo, y entender cuál es la decisión que éste pudo tomar a final de cuentas. Aunque bueno, claramente debería haber una justificación mucho más adecuada, sobre por qué Satoru Gojo estaría regresando, pero como mencioné, esto es posible. Y bueno, ya dejando todo esto en claro, es decir, que Satoru sí puede regresar, ahora pasamos con la siguiente pregunta importante, es decir, ¿por qué debería regresar Satoru Gojo? Argumentalmente, ¿para qué regresarías a un personaje tan poderoso, que desde un principio habíamos hablado, que rompe completamente con el equilibrio del manga, y que de cierta forma facilita las cosas para los héroes? Además de que también para este momento, él ya perdió el título del hechicero más fuerte, debido a que su kuna dejó muy en claro, que él realmente es el más poderoso de todos. Y bueno, creo que el argumento más claro para hablar sobre el regreso de Satoru Gojo, no es tanto su rivalidad con su kuna, ya que creo que todos estaremos de acuerdo, que desde el principio, aquel que tiene que derribar a su kuna, es Itadori. Ese es el duelo directo donde están más conectados, ya que sin duda alguna, Itadori como prota, tiene que acabar con su kuna, después de todo lo que éste le ha hecho. Pero eso sí, su kuna no es el único villano, ya que la verdadera razón por la que Satoru Gojo debería regresar, es porque él tiene una rivalidad bastante marcada con Kenyaku. Si repasamos los diferentes puntos de la historia de Jujutsu Kaisen, nos daremos cuenta, que la rivalidad entre Kenyaku y Satoru Gojo, es una que podríamos decir que está prácticamente predestinada, y que se ha venido construyendo a lo largo de todo el manga, por lo que es prácticamente un hecho, que Kenyaku y Satoru Gojo tendrían que enfrentarse en algún momento. Además de que Hege prácticamente nos spoileó lo que vendría a ser el final del manga, debido a que en un arte que sacó recientemente, podemos observar como en efectos, su kuna se encuentra rivalizando con Itadori, pero por otro lado, Kenyaku rivaliza con Satoru. Por lo que sí, esto puede ser una pista de lo que sería el posible regreso de Satoru Gojo, y a final de cuentas, cuál vendría a ser su propósito. Ya que hablando de algunas de las conexiones que hay entre estos dos, de primera instancia, en la misma historia de Kenyaku, este nos comentó que él se encuentra conectado a los seis ojos, ya que dice que durante toda su vida, siempre el usuario de los seis ojos lo ha detenido, y esa es la razón por la cual no quería eliminar al usuario de seis ojos, ya que menciona que incluso cuando lo asesinó, simplemente el siguiente usuario regresó para detenerlo, por lo que básicamente parece ser que el usuario de seis ojos está destinado, en enfrentar y derrotar a Kenyaku, siendo esta la línea directa que debe seguirse. Obviamente en este punto fue su kuna el que derrotó a Satoru, pero indirectamente también estuvo conectado a Kenyaku, por lo que a final de cuentas, los seis ojos siempre tendrían que volver para enfrentar a Kenyaku. De hecho, precisamente por esto existe la teoría de que Yuta tal vez pueda llegar a tener los seis ojos, ya que si no está Toru Gojo, tal vez Yuta pueda enfrentarlo. Obviamente, esta es una posibilidad interesante, ya que Yuta y Kenyaku también parecen enemigos directos, pero aquellos que tienen más historia y trasfondos, sin duda alguna serían Satoru con Kenyaku, ya que otra cosa que hizo Kenyaku, lo cual hace conectar todo esto aún más, es que precisamente tomó el cuerpo de Getou, el cual sabemos que es prácticamente el alma gemela de Satoru, por lo que sí, debido a esto, Satoru Gojo tiene cuentas pendientes con Kenyaku, es decir, a pesar de que a final de cuentas, podríamos decir que su batalla con su kuna está cerrada, debido a que este demostró su poderío, su batalla contra Kenyaku aún está demasiado abierta, ya que de primera instancia, Satoru Gojo tenía el objetivo de dejar descansar el cadáver de Getou, y esto es algo que tenía que cumplir, incluso si él tenía que descansar junto a él, es decir, la relación entre Satoru y Getou ha quedado muy clara a lo largo de toda la historia, incluso tenemos una escena que hasta el momento no ha tenido relevancia, pero que podría cobrarla en determinado momento, y es cuando Satoru Gojo estaba a punto de ser sellado, en ese momento observamos como el cuerpo de Getou y fragmentos de su alma, e intentaron detener a Kenyaku, aunque obviamente Kenyaku logró imponerse, pero desde ese momento se nos demostró, la estrecha relación que hay entre Satoru y Getou, por otro lado también un aspecto que quedó muy pendiente, es cuáles fueron las últimas palabras de Getou hacia Gojo, y creo que eso también tendría que resolverse, en una hipotética batalla de Kenyaku contra Gojo, así que a final de cuentas, además de que es posible el regreso de Gojo, también tendría un propósito importante, creo que el único problema que puedo encontrar de todo esto, y de su posible regreso, es que Kenyaku hasta el momento no se encuentra al nivel de Satoru Gojo, por lo que si este regresa para enfrentarlo, técnicamente tendríamos una masacre, es decir Satoru acabaría fácilmente con Kenyaku, y es que él mismo lo ha aceptado en múltiples ocasiones, es decir Kenyaku no tiene el nivel para enfrentar a Satoru, y por eso siempre andaba junto a su cuna, para que Satoru no lo tomara por sorpresa, pero bueno para esto Kenyaku tiene muchos planes de contingencia, y uno de ellos y el más claro, es el ser supremo que piensa crear, y creo que de aquí es donde surgiría, el máximo versus de Satoru Gojo contra Kenyaku, ya que una de mis teorías, es que a final de cuentas, Kenyaku no será capaz de acabar con todos los jugadores, de los juegos del sacrificio, por lo que agregando algunas últimas reglas, tal vez este pueda forzar la finalización del juego, y a final de cuentas, a pesar de que su plano salga al pie de la letra, este si va a poder crear un ser supremo incluso incompleto, pero de cualquier forma siendo extremadamente poderoso, y este ser supremo hasta el momento no tendría un rival directo, siendo aquel que debería enfrentarlo el mismísimo Satoru Gojo, ya que si, incluso para ese momento tal vez podríamos ver a un Satoru Gojo a su máxima potencia, ya que si, solo pocas veces hemos visto a Satoru Gojo pelear con todo lo que tiene, una de ellas fue precisamente después de la resurrección que tuvo contra Toji, por lo que podríamos ver un escenario similar, es decir, ver pelear a Satoru Gojo con su máxima potencia, contra el ser supremo creado por Kenyaku, siendo esta ahora si la batalla final de Jujutsu Kaisen, de hecho siempre me pregunté después de estar viendo la batalla de Sukuna contra Gojo, como es que GG pensaría superar todo esto, para una hipotética batalla final, y sin duda alguna la batalla de la maldición suprema contra Gojo liberado, sería una de las más impresionantes que veríamos en Jujutsu Kaisen, donde se podría llevar a tope los niveles de poder, pero bueno sin duda alguna este es un escenario que si o si quiero ver, y personalmente yo creo que hay grandes posibilidades de que Satoru Gojo regrese a final de cuentas, a mi parecer GG dejó muchos huecos en su muerte, y precisamente por esa razón creo que él puede estar planeando su regreso en algún momento, obviamente como dije lo separó de Sukuna, ya que creo que es el deber de Itadori ganar, pero por otro lado también Gojo tiene muchas cuentas pendientes, y él tendría que regresar para cumplirlas, pero bueno me encantaría que ustedes me dejen su opinión en los comentarios, que piensan acerca de esta posibilidad, creen que Satoru Gojo va a regresar a enfrentar a Kenyaku, déjenme su opinión en los comentarios, y bueno ahora si de esta manera terminamos el video, pero antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, Y ahora si sin nada más por añadir, adiós.